Se da la partida con la velocidad de cable en Modern Flash de TV Cable. Ponte Bonito queda en el último lugar y Fanática con Bomber salen a pelear. Tercera por fuera, Hertie a medio cuerpo de la puntera, Fanática. Luego está Gramsci, Villa Madrid a su lado. Girin queda a siete cuerpos, a ocho por dentro, Ponte Bonito. A ocho y medio, Corsario Negro. Van cabeza a cabeza, Fanática por dentro y por fuera, Hertie. Luego está Bomber a tres cuerpos y medio. Gramsci corre en el cuarto lugar, a cinco cuerpos y medio. Villa Madrid por dentro, a seis de las punteras. Luego está Girin, Corsario Negro a diez cuerpos. En el último lugar, Ponte Bonito. Faltan seiscientos para la meta, Hertie y Fanática luchan por el primer lugar. Bomber en el tercer lugar, a tres cuerpos y medio. A cinco, Gramsci por fuera. A siete, Villa Madrid por dentro. A ocho y medio, Corsario Negro. Están girando la última curva, Hertie ha dominado. Cuerpo y medio de ventaja, Fanática en el segundo lugar. Tercero abierto, Gramsci. Cuarto, Bomber. Faltan doscientos, Hertie se defiende. Fanática dos, Gramsci en el tercer lugar. Faltan ciento veinte, Hertie. Fanática uno, faltan cien. Por fuera, Fanática. Una cabeza de ventaja, Hertie segunda. Fanática primera. Hertie, Gramsci. Enseguida Corsario Negro. Kirink. Ponte Bonito. Bomber. Villa Madrid. Y así llegaron.